Bueno, Carlos, ¿sensaciones por esta elección de espacio? Bueno, estamos todavía esperando los primeros resultados oficiales. Vamos a ver cómo se termina de dar todo este flujo de información. En primer término, agradecer profundamente a todos los fiscales, a los jefes de local que trabajaron durante todo el día y aún a esta hora en muchas escuelas de la ciudad lo siguen haciendo. Tuvimos algunos inconvenientes durante la jornada de hoy vinculados al robo de boletas, a la rotura de boletas. ¿Eso fue denunciado ya? Sí, no. A ver, tomamos todas las previsiones para estar alertas. Y a partir de muy temprano en la mañana, empezar con el pedido a las autoridades de mesa para de manera permanente ir abriendo los puertos puros. Básicamente, en la zona del centro y macrocentro de la ciudad de Rosario. Esto nos lleva a una reflexión que tiene que ver con el sistema de votación. Nos parece que el sistema de boleta papel es un sistema que ya ha quedado primido, caduco, que se da para todo este tipo de maniobras. A nosotros nos parece que la boleta única Santa Fecina es un buen sistema que se podría asimilar a nivel nacional para tratar de evitar las cosas que pasaron en el día de hoy. Y después también agradecer a la ciudadanía que masivamente se volcó a votar en una elección en donde, en definitiva, no había competencia en ninguna fórmula presidencial. Ninguno de los frentes políticos que se presentaron a las PASO tenía competencia en ninguna fórmula presidencial. Y haber gastado 4.500 millones de pesos en una simulación, en una gran encuesta, me parece que no tiene mucho sentido. Son cosas que vamos a tener que ver... No importa cuál sea el resultado de octubre, no importa cuál sea el resultado de noviembre. ¿Se piensa que los resultados de hoy puedan ser determinantes para las elecciones de octubre? No, 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 no. Indudablemente que no, porque va a haber un corrimiento de voto, va a haber, indudablemente, una apuesta al voto útil en la elección de octubre. Ya pasó en el año 2015, nosotros estamos seguros de que va a pasar ahora también en el 2019. Así que todo el escenario está abierto y queremos ser prudentes y pacientes a la hora de hablar de números concretos. ¿En cuanto al conteo de números y a las mesas de octubre, ¿se pueden saber algunas noticias ya a esta hora? No, a ver, tenemos números favorables, muy favorables en el centro y números que no son favorables en los barrios de la ciudad de Rosario. Sinceramente no tenemos a esta hora ningún dato del interior de la provincia porque cada departamento está computando de manera independiente, pero básicamente ese es el primer paneo que podemos tener en la ciudad de Rosario. ¿Y en la interna se hacen algún tipo de autocrítica por ese motivo de presión? ¿Y en los centros no tuvieron más votos? ¿Y en los centros no tuvieron más carvales? No, tiene que ver de alguna manera con el perfil de votante, tiene que ver también indudablemente con la cuestión económica que pudo, no pudo, indudablemente empezó a la hora de decidir en mucha gente, pero también volvemos a hacer hincapié en el tema del voto útil en el mes de octubre. Mucha gente que quizás decidió votar por la fórmula de la baña Urtubey o por Esper Rosales, para nosotros en la elección de octubre muy posiblemente vote por Macri Pichetti.